La receta que nunca falla. No necesitas báscula para medir los ingredientes. Este bizcocho de yogur se prepara en sólo dos minutos. Es una receta muy fácil, muy rápida, muy económica y lo más importante, riquísima. Necesitas cuatro huevos medianos, un vaso y medio de azúcar. Tienes que batir con tu varilla los huevos con el azúcar hasta obtener una crema blanca. Una cucharadita de esencia de vainilla. La ralladura de la piel de una naranja. También he puesto a mi bizcocho un poco de ralladura de limón. Un yogur. Mi yogur pesa 125 gramos. Para medir el resto de ingredientes usaremos el vasito de yogur vacío. Un vasito de aceite. Puedes usar aceite de girasol o aceite de oliva suave. Tres vasitos de harina de trigo común, todo uso. Tamízala usando un colador. Un sobre de levadura química o polvo de hornear de 15 gramos. Mezcla con una espátula con movimientos envolventes hasta que no quede ni un solo grumo. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en tu molde. Mi molde tiene 20 centímetros de diámetro. Y mételo en tu horno a 170 grados con calor superior e inferior 40 minutos. Este bizcocho queda muy esponjoso y riquísimo. Es ideal para rellenar. Te dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que puedas preparar una crema pastelera muy fácil. Con crema pastelera y un poquito de canela está delicioso. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejar un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. No te olvides de activar las notificaciones con la campanita. Si no, YouTube no te avisará de mi próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo, amigos. No te olvides de activar las notificaciones con la campanita.